Aquí estamos en uno de los viveros de corales en Altamar de Coral Restoration Foundation. La estructura principal que creamos y usamos es la que se conoce como el árbol de coral. Tenemos más de 500 estructuras de coral. Los buceadores limpian y quitan cualquier otro organismo que haya crecido en las estructuras y pueda competir con el coral por ese espacio vital. Por lo general, cuando suspendemos un fragmento de coral, tiene un par de centímetros de largo o de ancho. Luego de 9 meses, cortamos los corales individuales. Después los llevamos a un sitio de restauración cercano para comenzar el proceso de trasplante. Nuestros viveros producen anualmente alrededor de 40 mil corales ya listos para los arrecifes, como los solemos llamar. Los arrecifes de todo el mundo están pasando por la misma situación. En los últimos 30 años, los arrecifes de coral del mundo se han reducido un 50 por ciento.